Con 15 años en el negocio, Leonor Méndez Cisneros es una de las oaxaqueñas que mantiene viva la tradición del Día de la Santa Cruz. Al igual que sus compañeras, estas mujeres se dieron a la tarea de producir y comercializar sus productos, los cuales resaltan por ser creativos y llenos de colores. Pues nosotros las empezamos a hacer al principio, se empezaban a hacer de papel, pero ahora ya se empiezan a hacer puras de hule con popote y ya se le empiezan a meter flores de tela para que empiecen a durar un poquito más. Al arribar a la zona seca de la central de Abastos, en la capital oaxaqueña, los consumidores tenían la oportunidad de escoger la cruz de su agrado. Y aunque anteriormente las flores que componen estas figuras se elaboraban con papel china o crepé, factores como el sol y la lluvia fueron determinantes para que las vendedoras cambiaran el estilo. Dos trozos de madera, popotes y diamantina son los elementos necesarios para hacer del Día de la Santa Cruz una tradición más en la entidad. El significado de las cruces es para las construcciones, para festejar el Día de la Santa Cruz. Los albañiles compran su cruz, la llevan a misa y las cuelgan en la parte más alta de la construcción. Es para que dure más la construcción, más que nada. Como una bendición para la casa. Mucha gente las compra, hay muchas que las bendicen y las ponen nada más en su casa, aunque ya no esté en construcción. Nada más para adornar su casa o para que les bendizca también su hogar. Este singular festejo tiene su origen durante el sexto reinado de Constantino I el Grande, quien hizo construir una cruz y la puso al frente de su ejército, con la que venció sin dificultad a sus enemigos. Hecho que dio pie a conmemorar el Día de los Trabajadores de la Construcción. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Gracias!